familia a que este de héroe asegurado merecerá la pena o no está la plantilla que vamos a entregar personalmente independientemente de lo que salga recomiendo no hacerla no ser que tenga jugadores intransferibles porque porque tiene que meter un medio 87 o 2 y valen 20k entonces lo que te puede salir en el sobre es un euro hasta 87 y hay muchas posibilidades de que te toquemos raya así que una vez dicho esto a ver que toca que guapa está la animación de cuando te toca un sobre no tío de m6 me cago no va bueno 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 está bien está bien está bien me crea grande en silla de bueno 25 que no está bien creo que estaba sobre unas 90 por ahí ahora bajo un poquito que imagino que será uno de los que más salió bueno bueno está bien me ha costado a mí unos 15 y tenemos un jugador usable también está muy bien luego para el equipo especial de la mls está bastante nice